Música Bueno yo voy a probar mi copa suprema Vamos a ver que tal esta Yo aseguro que va a estar buenisima Porque se ve deliciosa Muy rica, de que nieve es? Mira esta es lo que es la bolita de chantilly Cereza roja Y abajo esta lo que es amaretto Y vainilla Sabe muy rico con la cereza Vamos a ver Está muy rica ¿Gustas que te detenga el micrófono? Para que lo pruebes más a gustito Bueno Gracias Muy rica la copa suprema Por el momento pues yo se las puedo recomendar Aquí en mi oficios Ya la probé y deliciosa Gracias De nada Bueno continuamos aquí en mil oficios En Sprinkles Un lugar de nieves Y que creen me van a decir Todos los sabores de nieve Para que ustedes en casa Igual y si quieren tomar nota Para que no se les olvide Cual quieren venir a pedir Entonces comenzamos Si claro que si Mira aquí podemos encontrar Lo que es confeti Ya lo habíamos dicho Es un limón Fresa de agua Y bombones Chicle Yogur natural Cocopiña Chocomenta Continuamos en esta parte Tenemos lo que es Queso mora Chocolate Ferrero Napolitano Mocha Yogur de granola Amareto Amareto es una de nuestras especialidades Tiene lo que es cereza Galleta Almendra Y chocolate Queso fresa Fresa de agua Vainilla Cereza roja Grano de oro Que es vainilla Con nuez Gran piñada Pistacho Choco chip Capuchino Napolitano Ya lo habíamos dicho De este lado también Vainilla con oreo Mango Piñón Yogur de durazno Nuez con vainilla Arcoiris Arcoiris es vainilla azul Con vainilla La que comúnmente ya conocemos Vainilla amarilla Y fresa De leche Ron con pasas País de limón Gancito Que también es una de nuestras especialidades Muy rica Algodón de azúcar Otra de nuestras especialidades Mocha Muy también Está muy delicioso Y amareto También en esta parte Tenemos amareto Bueno Helados únicos Y bueno En cuanto a presentaciones Viene con la galletita Viene el vasito Cómo vienen Y en qué precios Vienen las nieves Si mira Nos pueden ustedes pedir Ya sean vaso Canastilla O cono Mira El vaso hay de 7 10 y 18 El cono crunch Que es un cono Cubierto con sprinkles La especialidad también De la casa Está el sencillo De 15 Y el doble De 23 El doble Es con doble bolita El sencillo Es con una sola bolita También está el sunday El sunday Es un vasito Ya sea doble O sencillo Igual Y es cobertura De chocolate Y su cerecita El cono Igual hay de 7 El mini 7 El sencillo De 13 Y el doble De 20 Bueno En cuanto a paletas ¿Cuáles serían los sabores Ahora sí que comunes Y únicos de sprinkles Y cuál sería su precio? Ajá Mira Pueden ustedes también pedir Lo que es la paleta mocha Les salen 16 pesos La Oreo Les salen 15 Florentina Que es de frutas secas Está en 14 pesos Fresas con crema Está en 14 Chococajeta En 14 también También tenemos Lo que son sándwiches Se llama uno Chocopullit Que es con galleta americana Chocolate Y está otro Que se llama Bombolini Que es con galleta redondita Y esa es de vainilla Los dos son de vainilla Pero nada más cambia La diferencia De lo que es galleta americana Uno Y el otro es Galleta normal Claro Y en cuanto a paletas ¿Cuál lo recomiendas? Para los que Somos nuevos En este negocio Que nunca hemos venido ¿Cuál lo recomiendas? Mira Yo les recomiendo bastante La de arroz La de arroz Está muy rica Es una especialidad También de la casa Sale en 6 pesos Es económica Y está muy muy rica También está La de cóctel de frutas Esta la pueden encontrar En todos los sabores De maxifrutas Ya sea kiwi Melón Sandía Todos los sabores Que se te antojen Las tenemos en paleta Bueno Ahora sí En cuanto al local ¿Alguna anécdota En cuanto a los clientes? A lo mejor No sé ¿Alguna propuesta O algo Que nos quieras compartir A mil oficios? Sí Fíjate que una vez Nos ocasionó mucha risa Porque la primera vez Que abrimos Nosotros Estábamos en la tardecita Abrimos Y estábamos regalando nieves Pruebas de nieves Aquí afuerita En la puerta Entonces llega una señora Y nos dice Ay es que venimos aquí Porque aquí están regalando nieves Y pues no La idea era que las probaran Y que vinieran a Comprar una nieve Pero nos pareció Muy chistoso Esa anécdota Bueno muy bien El primer día Entonces se regalaron Pero ahora se cobran Aunque a muy buen precio Muy baratas Para que se vengan Ustedes Todos nuestros televidentes A comprarse Ya sea una paleta De arroz Que es la que recomienda La casa O bien una nieve Dependiendo su presupuesto Regresamos aquí En mil oficios Bueno Seguimos aquí Con la novedad De que en Sprinkles Venden nieves light Platícanos un poquito Acerca de esto De las nieves light Si así es Mira ahorita tenemos Dos sabores light Completamente Tienen nada más Un porciento de grasa Y sustituto de azúcar Que se llama Esplenda Los sabores que tenemos Es napolitano Y gnoez Perfecta para los diabéticos Así es Para los diabéticos Para los que están a dieta Para los que simplemente No les gusta mucho el azúcar Esa es su nieve ideal Bueno ya saben Entonces aquí en Sprinkles Pueden encontrar Su nieve perfecta light Bueno ya me encuentro Aquí con todo el personal De Sprinkles Muchísimas gracias Por atender a mil oficios Por último Recuérdenos En donde los podemos ubicar Y si tienen redes sociales Para que todos nuestros Televidentes Pues los estén buscando Claro que si Moni Mira estamos ubicados En Hidalgo Número 285 Tenemos también Página de Facebook Nos encuentran como Facebook diagonal Sprinkles Y ahí también contamos Con la publicidad Que viene siendo De nuestros productos Para que nos conozcan Y vengan Y nos visiten Tenemos horarios De lunes a viernes De 11 de la mañana A 10 de la noche Y los fines de semana De 11 de la mañana A 11 de la noche Bueno y te voy a hacer El micrófono Para que le hagas Una atenta invitación A todos nuestros Televidentes De mil oficios Pues avenidas Sprinkles una vez más Claro que si Moni Los esperamos aquí Y esperemos que sea De su agrado Y los atenderemos Con una amabilidad Y visítenos Bueno muchísimas gracias Lo de amabilidad Nos queda clarísimo Porque han atendido Muy bien a mil oficios Muchísimas gracias Por recibirnos Y bueno esto ha sido Todo por hoy Esto es mil oficios Con Mónica Ramírez A través de Los Altos Televisión Mónica Ramírez